Por acá venimos presentándoles este corredito, por acá Martín López desde Rancho El Monquís Échale, compárenle He nacido ayer en Durango, no me olvido de mi rancho Me vine pa'l otro lado, ya que andamos laborando En el estado de Texas, muy a gusto me la paso Que se vea mi compadre pa' empezar la borrachera Ya están listos los caballos, para ir a las goleaderas Que no falte el compachivo, cachetés, lo quiero al tiro Si me miran celebrando, este es mi rancho El sueño pa' lograr lo que he ganado Pocos viven pa' contarlo Y si quieren a un amigo, Martín López, yo me llamo Yo no lloro por dinero y con los grupos yo me fiesto Ya sea norteño, guitarras o que retumbe la banda Esa de Pascual Sarmiento que suene en la madrugada Traigan parque suficiente para divertirme un rato La escuadra ya está empolvada El cuernito hay que calarlo El gobierno no me asusta Me avisa si van entrando Si me miran celebrando, este es mi rancho El sueño pa' lograr lo que he ganado Pocos viven pa' contarlo Y si quieren a un amigo, Martín López, yo me llamo